Hace 10 años, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Michoacán abrió sus puertas con la misión de brindar apoyo integral a niños con discapacidades y a sus familias. En este tiempo, ha dejado una huella indeleble al ayudar a 1.050 familias a superar desafíos y construir un futuro de posibilidades. Con 756 egresos exitosos, el CREIT Morelia ha trascendido más allá de ser una simple institución educativa, sino que ha sido un faro en el camino académico de sus beneficiarios, además de su integración plena en la vida cotidiana y social. En realidad, hemos mantenido nuestra capacidad instalada al máximo. Somos un CREIT para atender 3 clínicos, para atender 1.000 familias, estamos atendiendo un poco más de 1.050, entonces esta es nuestra capacidad máxima. Lo máximo que podríamos crecer a lo mejor es con un turno vespertino, pero eso económicamente no es viable. Entonces, ahorita estamos cubriendo al 100% toda nuestra capacidad de atención. En realidad, siempre dejamos un colchocito más, o sea, no nos quedamos en las 1.000 para que hay familias que se van dando de alta, algunas que abandonan el tratamiento, entonces no quedarnos abajo de nuestra capacidad instalada. Pero empezamos atendiendo a las 1.000 familias, hemos dado de alta, celebrábamos ahorita los 956 egresos. El compromiso de más de 150 voluntarios ha sido esencial para el funcionamiento continuo de la asociación. Estos individuos han invertido más de 400.000 horas contribuyendo con su tiempo y energía para crear un entorno de apoyo que va más allá de las expectativas. La entrega de cerca de 800 valeras ha sido un componente crucial de los servicios proporcionados por el CRIT, pues han facilitado la rehabilitación, la psicología familiar y la integración social, permitiendo a los participantes desarrollar sus habilidades motoras y alcanzar su máximo potencial. La educación de alcancías en la meta fueron 3.200 y entregamos 3.123-124 alcancías en la sociedad y esto nos habla de la enorme participación, insisto, de la sociedad, de las dependencias, de las escuelas, que se suman a esta campaña de goteo. Esta es una de las metas. Ahorita todavía seguimos recibiendo alcancías y bueno, pues si podemos aprovechar el mensaje para decir que justamente hay que regresarlas aquí al centro para que podamos seguir contando cuánto se recaudó. Adicionalmente, el programa ha logrado otorgar pensiones mensuales de 3.100 pesos a 45 beneficiarios este año. Y la iniciativa demuestra el compromiso continuo en un respaldo económico sólido a aquellas personas que enfrentan desafíos significativos. Al conmemorar este aniversario, se celebran los logros y el futuro lleno de esperanza y oportunidades. Alexia Alcántar, Noti13.